Carta al licenciado Danilo Medina, honorable señor presidente de la República Dominicana. Señor presidente, Pedernales está en estado de emergencia. Los habitantes de Pedernales hemos ido experimentando en los últimos años el deterioro acelerado de nuestra calidad de vida, agravado por el cese de las exportaciones de bauxita, sin tener una fuente alternativa de empleos. Ni siquiera la necesidad más fundamental del ser humano podemos satisfacer, como lo es el derecho a la alimentación. Estamos pasando hambre. Las compañías Ideal Dominicana, Cementos Andino y Dovenco, han cerrado sus operaciones, dejando desempleados alrededor de 1.500 padres de familia, más la pérdida de cientos de empleos indirectos y la quiebra de numerosos negocios, con un efecto devastador sobre la economía local. La tasa de desempleo en Pedernales supera el 80%, y solamente tienen ingresos seguros quienes reciben un cheque del Estado. Somos la segunda provincia más pobre del país. En este momento, solo somos ricos en manos de obra disponible. Ya no podemos más, señor presidente. Necesitamos que el Estado intervenga urgentemente en Pedernales, con acciones inmediatas. Le estamos pidiendo que a la mayor brevedad posible, se implementen las siguientes medidas. Interponer sus buenos oficios, para que el anuncio de su buena noticia de que la cementera comenzará a operar con más de 400 empleos, pero luego se incrementará para llegar a otros 700, se haga realidad. Asistencia técnica y económica a los agricultores y pescadores. Construcción de un malecón, un área de pescadores, la rehabilitación del aeropuerto de Cabo Rojo, la construcción de un nuevo acueducto y plantas de tratamiento para aguas residuales, son sus palabras. Aplicación de políticas públicas que atraigan la instalación de industrias orientadas a la exportación. Pedimos del gobierno que controle la incursión ilegal de nacionales haitianos en nuestros patios y calles, y el inicio de los trabajos que desarrolla en el turismo, incluyendo la construcción de una autovía en la carretera Barahona-Pedernales. Como pedernalenses, demandamos las soluciones que necesitan nuestras gentes para garantizar el derecho fundamental a la vida, mediante trabajos de calidad que aseguren nuestra alimentación, seguridad, salud y educación. Señor presidente, esa es nuestra verdadera realidad. Ahora le toca a usted actuar. Este comunicado al señor presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, lo firmamos los siguientes pedernalenses. Mario Santana, Emilio Volquez Heredia, María Altagracia Heredia, Luis Enrique Pérez, Ana María Acosta, Miguel Arturo Félix, Leomaris María Sena, Bonnie Heredia, Rafaela Corona Peralta, Andrés E. Pérez, Currungo Ning, Negro Habana, Fausto Leonardo Pérez, Maxins Fernández, Vanessa Cavallo, Newton Rafael Pérez, Edgar Rocha, Jesús Díaz-Gel, Antonia Rocha Acosta, Sara Pérez Ning, Librado Santana, Milagros Caraballo, Milagros Caraballo, Javier Molina, Benedicto Pérez Heredia, Adalgisa Guerrero, Elcito Brito, Leomaris Pérez Pérez, Julián Almonte, Ivelice Acosta, Mireli Sena, Genarina Pérez Cepín, Juan Molina, Irina Peña, Esbelia Rocha, Rafael Pérez Reyes, Adolfo Salomón, Johnny Miguel Fernández, Yaquima Emilio Peña y Nancy Corona. Elcito Brito, Leomaris, Díazlepe, ¿Qué es lo que se ha llevado en la comisión de la silencio,